Música Primero les voy a mostrar algo curioso ¿Qué sucede con un tenedor? Quiero que lo revisen, que es lo que parece ser Vean, esto dobla fácil Y voy a ir frotando acá, suavemente No lo puedo creer Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer Espérate un poquito más Ay, me me mando, me me mando Ay, no, no Uno, dos, tres Más, 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 más Mucho más, todo el tenedor, más De nuevo, todo Tú eres más No lo puedo creer Que no Ese mismo magnetismo aplicado al agua Es como lograr que el agua se vuelva magnética Al menos por un segundo No, 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 no En los que quiero que usted por favor escribe, por ejemplo, postres convencionales, ¿verdad? Tres leches, el plan de moho. Entonces me vas a ayudar a doblarlos así de vuelta. Voy a hacer un par de veces nada más. ¿Ahí? ¿Y los pongo aquí? Está bien. De esos papelitos ahí vas a agarrar uno y lo vas a sacar. ¿Estás segura que querés ese? Ese. Y dejas que se quemen todos los demás. El que quedó por fuera no. ¿Ok? Te quedó solo uno por fuera. Me encanta. Te quedó solo uno. Ok, entonces llévalo debajo de la mesa. Y quiero que lea para usted, no diga, nada más lea lo que es. Yo voy a agarrar esto. ¿Ya sabe lo que es? ¿Cuál es el que quedó? Lo que me quedó es queque de chocolate. Ok. Tal vez crees un poco de queque de chocolate. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! No, no, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No, no, no. No, no, no me estás jodiendo. No lo puedo creer. ¿Sí? ¡Oh! Vean, de verdad, yo no soy crédula en esto. Pero esto es magia pura, realmente. ¡Ay, Dios! Bueno. O sea. Este queque salió de papeles y está espectacular. Es más, yo quiero esa receta. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! !